Hola, buenas, yo soy Andrea Motis, soy trompetista, cantante y vengo desde Barcelona y es mi campamento número 4, creo, en Papáqueno, o 5, ya no sé. Y siempre ha sido una oportunidad increíble para disfrutar de un entorno muy, muy, muy bonito y de compartir con niños desde chicos hasta normalmente eran también más adultos, pues en nuestro caso, la música de jazz. Y este año es diferente, este año enseñamos a los chicos pues a empezar y a compartir y para muchos es la primera experiencia con grupo, así que para mí es bacán poder disfrutar de mí. ¡Solta su samba, solta su samba, baila baila baila! ¡Solta su samba, solta su samba, baila baila baila! ¡Gracias! ¡Gracias!